Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos oportunidad de llevar a todos ustedes este evento que ha estado diseñando la UAER Jiquilpan, donde nos encontramos en lo que viene siendo la plaza del Aguador, la plaza del Salate. Jaime, ¿cómo estás? Platícanos un poquito más, Jaime. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el auditorio? Como siempre, me da un gusto saludarles. Mi nombre es Jaime Santillán. Bueno, efectivamente, hoy ya último del mes de agosto 31, estamos en pleno centro de la ciudad y, bien lo dices, estamos en la plaza del Salate, donde estamos viendo ya la exposición, en donde estuvimos en una reunión de prensa para dar a conocer lo que es los productos agroalimentarios. Y artesanales. Y artesanales. Y mira qué mejor manera para nuestros paisanos que nos están viendo, que se conecten, para mostrarles a ustedes la comida típica del estado de Michoacán. Vamos a acercarnos, porque a mí ya se me antojó una tortilla prieta de esas que están ahí. Mira, el pan. Tenemos aquí tamales, tenemos todo. Vamos a acercarnos. Bueno, esto es lo que tiene usted la oportunidad de vivir, de deleitarse. Eso que sí que te puedes casar otra vez, Jaime. No, hombre, no le saques. Bueno, esto es lo que usted tiene la oportunidad desde muy temprano en esta plaza del Salate, lo que vienen siendo estas tortillas hechas a mano en leña. Aquí vemos cómo están elaborando lo que es la masa. Y sobre todo, todo lo que viene siendo los diferentes guisados que ponen a su disposición para poder deleitarse una, pues, quesadilla de flor de calabaza. Y estamos viendo al fondo. Riquísimo. Todo riquísimo. Te está haciendo agua en la boca, Jaime. No, la mera verdad que sí. Y sabes qué, lo que más me llama la atención, que es carbón, lo estamos viendo. Es leña. Están cocinando con leña. Esto viene, son cocineras tradicionales. ¿Qué es? Leña de encino. ¿De dónde vienen ustedes, prácticamente? De los once pueblos. Bueno, aquí vemos. Cocineras tradicionales, Santo Tomás, Chilchota. Así es. Santo Tomás. Son de los once pueblos, de la región de los once pueblos. Bueno, esta es la parte, el arte culinario, lo que viene siendo la parte artesanal. Esto que ya usted no ve. Bueno, a lo mejor en algunas casas. Escucha, escucha esto, escucha. Escucha. Me parece que estamos en la Cámara de Diputados cuando están aplaudiendo todos, pero, bueno, eso es lo que tienes oportunidad de ver, ese taquito que está ahí, esa quesadilla, eso es lo que vas a tener oportunidad de deleitar en este lugar. Esos son locales. Ahora sí, voy a llegar a oler a leña de otro hogar aquí con... De la leña de otro hogar. A ver, vamos a platicar con nuestra amiga. A ver, a ver, tú me dirás, ¿qué te parece este chile de tomatillo? Se le está haciendo con la boca, Jaime, hombre. No, nada más. Aquí hay distintos chiles, frijoles, estamos viendo las papas. ¿Qué más tenemos, amiga? Hay cecinas, carne de cuervo, bistec, palabacita y frijolitos. Y frijolitos. Y nopalitos. Y nopalitos. Pues bien, pues eso es lo que usted va a poder encontrar en esta parte, lo que viene siendo la parte de la cocina tradicional, la cocina que viene siendo artesanal. Lo importante de poder ver estas imágenes, sobre todo, saborear. Ahora sí que deleitar estos sabores, Jaime. Mira, vamos a retirarnos de aquí porque si no voy a agarrar una tortilla de estos frijoles. Pues tú agarra una. No, 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 me avientan con algo. Ahorita vamos a lanzar con una tortilla de estos frijoles. Ahorita regresamos. ¿De dónde viene? Tococo. 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 Perfecto. Van a estar hasta las 3 de la tarde, ¿va? Bueno, aquí vamos a regresar. Ahorita regresamos ya. Bueno, aquí van a estar hasta las 3 de la tarde para que tengan oportunidad de venir aquí los jóvenes. A ver, Jaime. A ver, una preguntita. Los amigos que están comiendo. Ya probaron las tortillas prietas que están aquí. En ese estábamos. Jaime las acabó. Y como que ya se adelantaron, ¿eh? Qué bueno. Hay una diferencia entre la tortilla tradicional, me refiero a la de la tortillería de máquina, a lo que traen acá de sococo, de chichota. Por supuesto hay una diferencia enorme en cuanto a textura, en cuanto a sabor, es muy, muy diferente una con respecto a la otra. ¿Te merece alguna opinión sobre la comida, la comida tradicional, a la que ya conocemos en los supermercados? Opinión respecto a que es más sabrosa, tiene un sabor mucho más agradable, su textura es mucho más palatable que la elaborada en serie. La comida elaborada en serie, pues, pierde el toque, el sazón. Pierde el toque, el sazón, exactamente. Bien, pues, vamos a decirle a la gente que nos está viendo, gracias a todas las personas que nos ven. Vienes de los semis, ¿verdad? Exactamente. Arriba los semis. Bien, 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 vamos a continuar, jóvenes, gracias, ¿eh? Gracias, sí, bueno. Bueno, los jóvenes aquí también ya estaban haciendo lo propio, ya tuvieron la oportunidad de estar echando su taquito, qué bueno que hubo oportunidad. Vamos a entrar a la parte que viene siendo la parte artesanal, la parte que se han estado desarrollando aquí las personas y traen sus diferentes productos de las diferentes regiones, Jaime. Mira, así es, aquí estamos viendo ya lo que es una artesanía de los joyares y los famosos rebozos. Pues, esos rebozos de seda que son ícono, o llegaron a ser ícono de esta región, de Jiquilpan, Jaime. De este pueblo, de este pueblo, desde luego, todavía en la casita de piedra se sigue produciendo el rebozo de seda. Y esto, así como tenemos oportunidad de ver lo que es la parte artesanal en algunos productos acá en madera, artesanías de cuanajo, Michoacán. Bueno, lo que es el madera, Jaime. ¿Conoces estos lugares? Platícanos un poquito más. Mira, yo lo único que te puedo decir es que la mejor forma de describir lo que estamos viendo es que los artesanos nos den a conocer de qué tratan todos sus productos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, platíquenos, viene usted de cuanajo. De cuanajo. ¿Qué es lo que más se está vendiendo en lo que está representando aquí esta tarde? Ok, mire, pues se vende de todo. El producto es muy bonito. La técnica se llama intarsia. ¿Intarsia? Intarsia. La técnica, que es una fusión de dos técnicas, lo que es el calado, que es el recortado de cada pieza, y el tallado, que son las subidas y bajadas, los relieves de la madera. Entonces, en esta técnica podemos hablar de cualquier pieza que queramos. Una característica principal es que el color es natural de las maderas, no está pintado. No está pintada la madera. No, no está pintado. Aparte, mucha madera de aquí es desperdicio de otras industrias. Lo están aprovechando. ¿Qué tipo de madera es? La mayoría son maderas tropicales. Maderas tropicales. Maderas de hoja ancha, como dicen. Perfecto. Bueno, pues estas artesanías, Jaime, va a tener oportunidad. ¿No es caro o es accesible el precio? Bueno, las artesanías, ninguna es cara, ¿eh? No, no, pero hay que saber si es accesible o no. El promedio, más o menos, son unos 250 pesos. Fíjate, perfecto. Muy, muy buen precio, porque en realidad estas artesanías, aparte de que es una artesanía, es una bonita, bonita obra de arte que puedes tener ahí en tu casa. Muchas gracias, mi amigo. Bien, vamos a continuar. Mira, ¿recuerdas del Valero, Abraham? No, yo no me acuerdo del Valero. No, no, ¿cómo no te vas a acordar del Valero? No, Jaime, tú no le atinas. No, 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 pues vamos, vamos haciéndole, vamos haciéndole. No, estamos en cero. No, no, ¿de dónde hacen estos productos, amiga? Platíquenos. ¿Dónde? Juanajo. Juanajo. Estos Valeros ya no se ven, hombre. No, no, pues yo qué más quisiera traer en cantidad. A ver, esto no alcanza a hacer. Todo es lo que ustedes lo elaboran. Sí, nosotros elaboramos todo. Desde baúles. ¿Y esto de qué se trata, amiga? Esto es telar de cintura. Ahí se dice que va en el vestido. Esto va en aguas que ahorita de hecho ya nos traemos. No, pero yo sí voy a ocupar unas tres de esas, oiga, para que ver si me... No, y a ver si le baja la panza. Muy bonitas artesanías. Elaboramos telar de cintura, hacemos morrales. Mira este morral, qué bonito. Y hasta el color, habrá. Oiga, es nada más para que la gente que nos está viendo en estos momentos se dé una idea. ¿Cuánto tarda en hacer un morralito de estos? Como eso tardamos, pobre, cinco días. ¿Cinco días? Sí, porque uno hace todo el telar. Todo. Algo para que salgan unos cinco o seis morrales. ¿Y cuál es el precio al público? Como eso, le vale 150. 150, pues no es caro. ¿Y sabe qué? No regatía a los artesanos. No, eso de andar regateando, eso ni... Ya te vi que estaban regateando ya con las de las tortillas, se las querías dobles. Sí. Pero es porque se antojaba la tortilla. Oye, dice Víctor Cepeda que te encarga un valero. Óplalo. Un valero. Ahí te lo va a llevar ahorita, este, Víctor. ¿Esto cuánto cuestan? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 40 pesos. Dale. Compramos el valero. Comprámoslo. Ya está. Bájale. Bueno, pues ya. Ahí va el valero para Víctor Cepeda. Muchas gracias, ¿eh? Bien, tiene oportunidad de estar aquí en este lugar. Gracias. Así va a ser. Que tenga muy buena suerte. Muchas gracias. Bien. Y esto es lo que tiene oportunidad de encontrar en esta feria agroalimentaria y artesanal. Vemos aquí elaboración de galletas. Jaime, ¿no sabes dónde? Los castellanos. De nuestro querido hermano. San José de Gracia. San José de Gracia. Pero sí, ¿cómo les llaman chongos a moranos o nada más chongos? Chongos. El rompope, la cajeta. La esposa de queso, ¿verdad? Bueno, no es como el que patrocinamos nosotros, ¿o sí? No, no. Nosotros patrocinamos el queso cotico, denominación de origen. Ahorita que nos platican, esto es el queso Oaxaca. ¿Es queso tipo Oaxaca o es queso Oaxaca, verdad? No sé, vamos a preguntar. Pues, aquí en la región se le conoce más como queso asadero. Ok. Pero como este lo mueven mucho para el lado de Morelia, Guadalajara, muchas personas lo conocen también como queso Oaxaca. El que en Oaxaca le dicen quesillo nada más. Que en Oaxaca lo acostumbran nada más así, sin gratinar. Nosotros en esta región siempre lo gratinamos. El queso. El famoso, que lo hacen en bola. Ajá. Simplemente que... Ah, es el mismo en bola, nomás. Para la facilidad de entrega y dejártelo en las tiendas y la presentación. Un platito y una bolsa y listo. Perfecto. Este es queso tipo cotija. Tipo cotija, semiseco o oreado le llaman también. Sí, claro, es el que guste. Sí. Saludo a Alicia Mendoza, le mando saludos a Jaime. Saludos. Dice que hermoso quiquipan y sus ricos alimentos. Bien. Pues esto es lo que tiene oportunidad por parte de los productores de queso del Ayuntamiento de Marcos Castellanos, que está promoviendo lo que desarrolla este municipio. Bien, bien por el Ayuntamiento que está promoviendo. ¿Sabes qué se vale? Miren. Para la gente que nos está viendo. ¿Cuánto quiere? Millo. Salud. Pero a mí no me enfoques. Oh, bueno, pues para qué. Todo nada más para que vean. Nomás les vas a antojar, Jaime. Riquísimo. Bueno, del otro lado. Vamos a seguir. Gracias, eh. Y pues vamos a llegar a la parte interesante, Jaime. Todos son interesantes. Todos son interesantes, pero bueno, aquí antes de llegar, porque tenemos que darle cobertura a todas las personas que traen sus artesanías a este lugar. ¿De dónde nos visita, mi amigo? Morelia. De Morelia. Bien, pues esto es lo que usted tiene oportunidad. ¿En cuánto oscila más o menos los productos que está manejando, el precio promedio? Piedras, eso. Tengo productos desde 50 pesos hacia arriba. De 50 pesos hacia arriba, según él. Hasta de 2,500. Hasta de 2,500. Ah, excelente. Pues vale, Jaime. Pues vamos a seguir con esto. Le agradecemos mucho. Esperemos que tengan suerte en su exposición y en su venta. Gracias. Espérate, esta es la diferencia de otras exposiciones ahora. Aquí vemos los famosos cuernitos. A ver, prueba uno de ellos, Jaime. No, me dan un manotazo. No, 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 son de exposición. Este. Bueno. ¿Qué es lo que tienen aquellas muestras? Llegamos, llegamos a un lugar, Jaime, te voy a poner en contexto. Estamos en el stand, Jaime, de lo que viene siendo la presentación de unos investigadores del CIDIR, que están desarrollando esto que tú ves aquí. Estas galletitas tienen un condimento, se puede decir, o una preparación muy especial. Ahorita nos van a dar a conocer. ¿Lo mostramos? Sí, próbamos. Bueno, que tú la pagas, ¿eh? Yo la pago, yo la pago, Jaime. Ahí está. Ahí está. Venga, cómprelo y no discute el precio. Bueno, andar regateando a los artesanos, eso no se hace, señor. Pero bueno, ya tenemos oportunidad. ¿Qué es lo que tienen los votos? Aquí tenemos pura investigación. Porque el joven nos decía que Gustavo Locos. Bueno, platicando un poco, les decía mención, estamos ahorita, Jaime, esto que estás ahorita saboreando, estas galletas, platíqueme un poquito en qué consiste. Las galletas están hechas a base de harina de lombriz. ¿Harina de lombriz? De la ropa que no llena. A veces, en lugar de ponerle la harina normal, nosotros las instituimos, tenemos la harina de la lombriz. ¿Y usted se acaba de comer? Que me lo regaló, Brana. No, pero miren, aquí lo importante es que la carne de la lombriz le aporta un marco de proteínas. ¿Proteínas? Un 67%, porque ya es un proceso de cocción, pero la carne por sí sola le aporta un 70% de proteínas. Entonces, estas galletas nosotros generalmente las manejamos o las queremos proponer como una alternativa de nutrimental, también son más de alta o de problemas de marginación. Marginación. Mira, esta parte, Jaime, perdón que interrumpa, esta parte es lo que hace un momento platicábamos. Tenemos un gran potencial aquí en Jiquipan. En alguna ocasión platicábamos con relación al centro de investigación, al CIDIR, que veíamos que hay mucho potencial ahí, pero poco se da a conocer hacia la parte o a la aplicación. No nos quieren por eso. A ti no te quieren, pero hacia toda la población es importante que llevemos precisamente este tipo este tipo de innovación, este tipo de iniciativa, porque, pues como bien lo dice, en nuestro país hay muchos lugares con una alta marginación y lo más importante es poder llevar la parte nutrimental, la parte de alimentación para poderlo estar desarrollando. Vemos allá lo que viene siendo la tierra que es, le conocen como composta. Bueno, sí quisiera hablar un poco porque composta y benicomposta son dos procesos diferentes. Mi composta se obtiene con la ayuda de un, este, de la lombriz y la composta se maneja en diferentes temperaturas para poder llegar a ese proceso. Los tiempos también son muy diferentes, las benicompostas generalmente las tenemos de dos a tres meses dependiendo lo que queramos biodegradar y las compostas, esas sí se tardan hasta seis meses. Y así le puedo todavía agregar más porque yo creo que la benicomposta es un fertilizante orgánico que tiene mucha, mucha bondad. Por ejemplo, gente que yo conozco de la universidad de la Universidad de California, ellos decían que han trabajado mucho con los compostiajes y a la fecha el cóndice alimentario no ha logrado definir cuál es el tiempo exacto de poder obtener una composta. ¿Por qué? Porque todavía siguen encontrando micropanismos patógenos. A diferencia de una, como una benicomposta, a los dos, tres meses encontramos ausencia de los micropanismos. Todavía, pues, considerando sus características físicas y químicas que lo hacen un excelente regenerador de suelos, entre otras características de estas personas. Perfecto. ¿Esto dónde lo podemos conseguir? ¿Eso acudimos al centro de investigación directamente con los investigadores? ¿Dónde podemos ver esa parte? ¿Hay gente que le puede interesar? ¿Dónde puede darle seguimiento? En el civil. Nosotros, como institución, tenemos un terreno de investigación y ese terreno está por la Comisión de Luz y ahí tenemos nosotros nuestras camas donde llevamos a cabo pues todo lo que es el proceso. Aparte de eso, también hacemos valoraciones aeronómicas para ver cómo nos están. Bueno, ¿qué les parece si vamos a dar un tiempo? Vamos a visitarles ahí a este centro de investigación donde desarrollan ahí las actividades. Es en el fraccionamiento María Isabel, por ahí por la Comisión Federal. Vamos a visitarlos y dar a conocer todo esto. Es importante, los jóvenes investigadores, todo lo que están desarrollando hay que darlo a conocer. Hay mucha gente que no se entera de esto y es muy importante darlo a conocer y les agradecemos su tiempo. Gracias. Bien, pues ahí tiene usted la participación lombricultura en lo que viene siendo esta feria agroalimentaria y artesanal. Jaime estaba desesperado acá, no sé qué quiere ir a comprar. No, es que dijeron vino y de inmediato vino, Jaime. Bueno, pues todavía, Jaime, van a estar aquí hasta las 3 de la tarde. Vino inquisitor, vejitil pan. Mira, aquí está el pan también artesanal que se vende en este lugar, ¿verdad? Bueno, este vino inquisitor. Es vino tinto de zarzamora. Déjame contarlas bien porque luego desaparecen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No se va a desaparecer ninguna, ¿verdad? Ojalá se desaparezcan todas y vengan y lo prueben, Jaime, se lo lleven. Me gustaría, desde luego que sí. Aquí dice, mira, pan de masa madre. Si gustan probarlo para que... A ver, Jaime. ¿Lo quieres probar? A ver, ¿me estás probando todo, brazo? Ya probaste las lombrices allá, ya. Mira, órale, para probarlo. ¿Es rompe muelas? No. No, no, mira, qué suavidad, qué textura. ¿Esto cómo, dónde lo elaboran? Platícanos. Aquí tenemos, este, la recortura que se alabora aquí en Emiliano Zampato. Ah, mira, qué bien. Tenemos un patálogo de algunos panos que también hay que ser alabora. Y ese pan es de mazamal, que se dice de harina de trigo, de... Ah, excelente. Pruébalo, pruébalo. Igualmente, este pan no tiene nada de acero. Es dietético. Ah, es dietético. No le den a Bran. No, hombre, yo... Mmm, Jaime. Es aburruta para las personas que no... Bajo y persona intolerante. Es como se saca el... Mmm, mmm. Este pan no es como el tradicional, pues, que son las manaderías. Y sí tiene... Tiene un saborcito especial, ¿eh? Bueno, qué bien. ¿No puedes hacer tus tortos ahogados con esto? No. No, lo echamos a perder. Muchísimas gracias, ¿eh? Bien, pues aquí... Gracias. ...les invitamos a que vengan a probar precisamente este pan... ...de masa madre. Vamos a continuar, gracias. Y vamos a la fruta, Bran. Me ruego la boca llena, Jaime. Mira la fruta. ¿Qué te parece esa canasta de manzanas? Los tamales de aguamiel, ¿es correcto? Los tejocotes, los aguacates. ¿Estas gorditas de qué son? De nata. De nata. Y este frijol pinto, miren. Rojo. En fin, hay muchos productos que usted puede venir a ver aquí en esta feria artesanal en el centro de la ciudad de Jiquilpan. Y va usted a aprovechar todos y cada uno de los productos. Y por favor, no regatee el precio. Porque esto vale la pena. Porque esto vale la pena 100% natural. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esta exposición, este ejercicio que está desarrollando la OAR Jiquilpan, pues tiene una durabilidad hasta las 3 de la tarde. Si tiene oportunidad, ya prácticamente están por concluir esta jornada, si tiene oportunidad, pues eches una vueltita. Es importante que conozca este lugar y sobre todo las diferentes cocinas de nuestra región. Y venga a probar el mole, que está riquísimo. Bueno, pues ya despidámonos, Jaime. Agradecemos a la gente que tiene oportunidad de sintonizarnos y sobre todo darle seguimiento. Nos vemos, Jaime. Gracias, buenas tardes y siga la señal de Estéreo Noctus.